Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar filtraciones exclusivas y muy buenas noticias Ya que como estáis viendo, se acaba de confirmar que veremos una skin de Spider-Man en Fortnite muy pronto Así que quedaros hasta el final del vídeo Porque os voy a enseñar todas las filtraciones que han salido sobre esta colaboración Y también filtraciones que han salido sobre la skin como tal Y todo lo que va a estar llegando junto a Spider-Man en Fortnite Pero chicos, antes de nada, os quiero recordar que estoy regalando skins a cualquiera de vosotros cada semana Y para participar es muy fácil, solo tienes que suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones Darle like a este vídeo y poner mi código de creador de CX17 en la tienda de Fortnite Una vez lo hagas, tienes que hacerle una foto a los requisitos Y enviarme las fotos a mi Instagram o a mi Twitter que están abajo en descripción Para verificar que tienes hechos los requisitos Y así cualquiera de vosotros podrá llevarse una skin Como digo, son algunas skins, puede que regale una, dos o tres skins cada semana Depende del apoyo y de los nuevos suscriptores que vea en el canal Así que está en vuestras manos Y chicos, ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os traigo en este vídeo Pues bueno chicos, para la gente que no lo sepa y para la gente que sí lo sepa Básicamente os recuerdo que el día 17 de diciembre, es decir, después de que termine esta temporada de Fortnite Y un poquito más adelante del evento de Navidad Tendremos la salida de la película de Spider-Man No Way Home, ¿vale? Y esta película se supone que va a ser una de las más taquilleras, una de las más importantes Ya que bueno, se supone que va a haber una especie de Spider-Verse Vamos a tener al Spider-Man de Tom Holland Que es el Spider-Man de lo que sería el universo de Marvel También tendremos al primer Spider-Man del 2002 Y también tendremos a Andrew Garfield Y bueno, básicamente la gente está muy hypeada Incluso yo me incluyo en esta gente hypeada Pero bueno, el tema es chicos que la película sale el día 17 de diciembre Pues bueno, se está hablando de que podríamos ver una colaboración entre Fortnite Y la película de Spider-Man No Way Home De esta forma, Fortnite como siempre Que siempre que sale una película Y siempre que sale, pues por así decirlo, algo importante Fortnite siempre lo promociona sacándolo en su juego De hecho, se ha confirmado que Fortnite ya tiene un acuerdo Y una relación con Marvel y Sony, ¿vale? La relación entre Fortnite y Marvel y Sony es muy buena Ya que tenemos en Fortnite personajes como Venom Personajes de Marvel Tenemos a Tony Stark, tenemos a Thor Tenemos un montón de personajes de Marvel Incluido a también, como digo, Venom y Carnage Que son de Marvel y de Sony Así que la, pues por así decirlo La relación entre Epic Games y Marvel y Sony es bastante buena Así que de esta forma chicos Se confirma que estaremos viendo muy pronto A la skin de Spider-Man en Fortnite Podríamos ver la skin del Spider-Man de Tom Holland O podríamos ver incluso tres Spider-Mans en Fortnite, ¿vale? Tal y como podría pasar en la película Aunque esto, como digo, no está confirmado Lo único confirmado es que tendremos la skin de Spider-Man en Fortnite Y quizá podríamos ver, pues como digo Tres Spider-Mans o incluso los villanos de la película Pero bueno, ojo con esto chicos Porque os voy a decir todo lo que se ha filtrado sobre las fechas De posible salida de la skin de Spider-Man El día 17 de diciembre, como digo, pues por así Sería la salida de la película oficial, ¿vale? O sea, el día 17 es cuando sale la película Pero la skin la podríamos ver o días antes o incluso el 24 de diciembre De hecho sería muy sorprendente que viéramos la skin de Spider-Man Días después de que saliera la película Aunque esto puede pasar ya que las filtraciones indican que Días antes de que salga la película de Spider-Man Tendremos otra colaboración en Fortnite Y por eso mismo Fortnite no quiere colapsarlo de, por así decirlo, colaboraciones Y por eso mismo va a dejar un tiempo de plazo para poder meter La colaboración que van a meter antes del día 17 Y la de Spider-Man la meterán el día 24 de diciembre Es decir, un poco después de que salga la película Pero chicos, ojo con esto porque abajo pone lo siguiente Sería muy sorprendente que Spider-Man no llegase en diciembre Como acabo de decir, la película sale en diciembre Y pues siempre que Fortnite mete una skin en colaboración Con una empresa o una película Suele ser en el mismo mes o incluso días antes de que salga la película O como mucho unos días después Pero sería muy sorprendente que Spider-Man no llegase en diciembre Pues esto básicamente lo están diciendo Porque, ojo, hay la pequeña posibilidad De que la skin de Spider-Man salga en el próximo pase de batalla Entonces, aquí muchos de vosotros estaréis preguntando Bueno, esto que tiene que ver, si sale en el pase de batalla Podremos conseguir la skin el mismo día que salga Es decir, sería el 5 de diciembre, días antes de que salga la película Así que todo correcto, todo guay, ¿no? Pero aquí viene el tema, chicos Y es que si la skin de Spider-Man sale en el pase de batalla de la próxima temporada No la podremos conseguir antes de la película Sino que tendremos que conseguirla después del mes de diciembre Ya que sería la skin oculta del próximo pase de batalla Así que la podríamos conseguir sobre enero o febrero De esta forma, Fortnite podría meter la skin de Spider-Man en el pase de batalla Filtrarla, confirmarla De esta forma, patrocinar la película de Spider-Man Ya que, pues como tal, Spider-Man está en el juego Solo que es la skin oculta No se podría conseguir hasta unos meses más tarde Pero como tal, la skin ya estaría en el juego Así que, la colaboración sería real Y la promoción estaría hecha Pero, sí que sí, la skin Utilizándola, la tendríamos que utilizar Después del mes de diciembre Aunque, sinceramente, chicos Eso es una filtración aparte Yo, sinceramente, opino que la skin de Spider-Man Podría salir el día 24 de diciembre En la tienda de objetos Y, pues, la podríamos comprar con pavos Obviamente Y esto estaría realmente muy bien De hecho, tengo muchas ganas De ver lo que puede llegar en esta colaboración Ya que, aparte de las skins, chicos Podríamos ver un arma mítica La cual, ya os hablé de esto en un vídeo anterior Pero es que os lo tengo que volver a enseñar Ya que, chicos Podríamos estar viendo el mítico lanzatelarañas de Spider-Man Dentro de Fortnite Sería un arma mítica Y la podríamos utilizar de la siguiente forma Estáis viendo por pantalla un concepto Que ha hecho un usuario de Fortnite El cual, como digo, obviamente Es un concepto No es oficial Pero podría ser así O podría ser muy parecido A este lanzatelarañas Y, como veis, podríamos utilizarlo Para hacer daño a enemigos Incluso podríamos utilizarlo Para balancearnos Y pegarnos a estructuras Así que, realmente estaría muy, pero que muy bien De hecho, sería algo muy parecido A un lanzaventosas Pero de distinta forma Y, básicamente, podríamos decir Que, pues, el lanzatelarañas Podría ser un lanzaventosas Pero con el diseño cambiado Imaginaros que, pues, es como si le cambiamos la skin A un lanzaventosas Y le pondríamos un lanzatelarañas Sería de esta forma Y, sinceramente, lo vería muy, pero que muy bien Pero, bueno, de momento Solamente se sabe esto Se ha confirmado que la skin de Spider-Man Llegará a Fortnite Y que, posiblemente, veamos Un arma mítica de Spider-Man Que sería el lanzatelarañas Pero aún falta esperar Para ver todo esto Incluso más filtraciones Ya que, en el mes de noviembre Es decir Ahora mismo estamos allá a 14 El día 16 de noviembre Se viene la skin de Naruto O sea, realmente Van a llegar unas colaboraciones Increíbles a Fortnite Después de Naruto Que llega el día 16 de noviembre Llegará otra colaboración más Antes de el 17 de diciembre Que sería la película de Spider-Man Y después Llegaría la skin de Spider-Man Así que, ojo Porque se vienen Increíbles colaboraciones Pero, bueno, chicos Realmente, poco más que decir Espero que os haya gustado un montón Este vídeo Reventar el botón de like Y, muy importante No olvidéis suscribiros Con la campanita activada Para no perderos Ningún vídeo de Fortnite oficial En este canal Chicos, me despido Un saludo Chao, chao